Hola, mi nombre es Saori, estoy en primer grado. Hoy vamos a hablar sobre la noción de la probabilidad. ¿Dónde empezamos? Por ejemplo, empecemos con la pelota. Probable es que la pelota vaya como desplazándose o que rebote. Poco probable es que salte más alto que un edificio. Y imposible es que se mantenga flotando. Ahora vamos con otro ejemplo. Probable es que ponga huevos. Poco probable es que ponga huevos de pato. Y imposible es que ponga pelotas de tenis. Chao, gracias por ver. Gracias.